10 consejos municipales del Instituto Estatal Electoral rindieron protesta ante el Consejo Local para dar inicio al proceso electoral 2018-2019 para la elección de 10 presidencias municipales. Cada uno de los consejos lo integra un presidente, un secretario técnico y tres consejeros. Se trata de 55 titulares y 66 suplentes. De manera formal inician en el cargo el 1 de enero hasta el término del proceso. Para este caso la función de los consejos municipales, se encargarán de atender cualquier asunto relacionado con irregularidades y realizar el registro de las actas de las casillas durante los comicios. También se encargarán de darle trámite a cualquier anomalía en el proceso y turnar a las autoridades correspondientes el caso. Con imágenes de Óscar Luevano, informó Jesús Prata, Medina.